Esta vez en un detrás de cámaras con Carlos AGH, Pepe Trujano, estamos, voz y guitarra, estamos en producción, Dianita, maquillaje y arte, Dani, Vaine, Dani Herrera, Nifla en producción, aquí esta vez, y Dianita. Después de muchos años regresan a las andadas. Esta vez estamos haciendo un temita para, homenajeando a los seres que se nos han ido, pues en estas fechas, ¿no? Entonces, yo creo que le va a gustar mucho, banda, este tema, ¿cómo se llama, Carlos? Acércate, acércate, acércate. No tenemos un tema como tal porque... Nada, que le apachurre este apenas, vale. Bueno, empezamos de nuevo desde que se graban. Y pues es un tema, un bonito tema, homenajeando a los seres que se nos han ido, una intervención de Pepe con las frases de una pequeña estroja de Dios Nunca Muere, una letra de Carlos, homenajeando a esos seres que se nos han adelantado, y es una canción muy padre, que yo creo que, ¿qué día la estrenaremos, amigo? ¿El mismo dos o el uno? Yo tengo pensado que el sábado, no sé qué fecha es. Creo que cae 31, ¿no? Ah, pues estaría bueno para que compartan, bandita, yo sé que les va a encantar, y se oye de fondito y a la rola. Y pues bueno, nos dejamos con este detrás de cámara, ya saben, Tiki Producciones, como siempre. Ahí estamos. Hoy dedico estos versos para la población, que con sus manos y su mente han hecho su profesión. Artesanos son llamados y lo hacen de corazón, las destrezas con la mano y mucha imaginación. No hay horas de descanso ni vacaciones en la playa, mucho menos un salario que la gente ya no paga. Cada día más artesanos se retiran de este oficio por la paja y con la vida. Hola, mi gente. Saludos a todos. Feliz este video. Está muy bueno. Mi propio Benin Guarachero desde Cuba. Saludos. Mi buen amigo José Luis en la guitarra. Esto va a quedar muy chido. Ahí podemos ver la producción ahorita. Te vas a morir. Ok, ya no, ya no. Quiero seguir viviendo todavía. Hoy te indico estos versos para la población, que con sus manos y su mente han hecho su profesión. Artesanos son llamados y lo hacen de corazón, las destrezas con la mano y mucha imaginación. No hay horas de descanso ni vacaciones en la playa, mucho menos un salario que la gente ya no paga. Cada día más artesanos se retiran de este oficio por la baja economía. La gente que no valora. undaui, guan ah, tamera, nishni na rininha. Ni senako, ni vainuria, nita ño niha. Así que azúñaz unrúda ni mea. Nusculkan yasunine, dianyan ni rasúña niha. Ranoa, Snoa, Nichoja, ratoa, gargia varen zé nucha. Signora ni rasúña ni ma. Snoa, Nichoja, ratoa, gargia varen zé nucha. Mi familia es artesana Hice un poco de este trabajo Los tejidos son mi vida Los telares que yo hago Cada imagen La canción va a salir próximamente Síganme en Instagram Kevin4 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 De aquí para Que van a escuchar el día sábado Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Les conduce a morir